En Tardes con Franco, hoy tenemos a Gloria Fuentes que nos va a recitar una valiosa poesía farangista titulada Cuando vi un enano me imaginé tu ano, cuando vi tu mano me imaginé tu polla y cuando vi un caballo me imaginé su polla. Gloria Fuentes, ¿qué haces en el nodo por las tardes cuando te aburres? Pajas y pajillas, me toco con latillas. ¿Y cómo compones esas maravillosas poesías que salen de tu orto tan profundo? Las compongo a medida que me como un porongo. ¿Y siempre estás editando poesía? Siempre que me meto algo por el enano. Gloria Fuentes, Gloria Fuentes, ¿conoces a Buena Fuente? Buena Fuente, Buena Fuente, ahí más como el objeto. Siempre editando esta maravillosa Gloria Fuentes, siempre editando, siempre componiendo poesía. ¿Cuándo nació en ti ese ímpetu de la poesía constante? Yo de pequeño en vez de jabón usaba pollas con almidón y ahora de grande me baño con una polla grande. ¿Sigue la poesía? No, son cortas. Son cortas, bueno. Gloria, Gloria, faltas en el aire, Gloria.